Os mando un abrazo muy grande para el festival que ha tenido la gentileza de invitarme y espero pasarlo como lo estoy pasando hasta ahora, maravillosamente. Vengo con Lobo, la peli inaugural de este festival de Gijón y es para mí súper importante estrenar esta película, pues es una película muy personal y luego estoy estrenando en la tierra de mi familia materna. No se me ocurre un mejor escenario. Gracias por ver el video.